Música Punto Info, la universidad es noticia Esta actividad es Músicos en Congreso, es nuestro congreso bianual que es un encuentro entre músicos, docentes e investigadores, esa es su particularidad porque otros congresos por ahí tienen un enfoque más específico para investigadores o para docentes y lo nuestro tiene que ver con esto, con cruzar las experiencias de los docentes, los músicos y los investigadores en un mismo espacio va a ser del 18 al 20 de septiembre y bueno, tenemos varios invitados confirmados uno es Carlos Negro Aguirre, músico muy reconocido paranaense Liliana Herrero, cantante también muy reconocida en la Argentina que va a venir a participar de un panel y a dar una charla y bueno, también tenemos al músico uruguayo Rubén Oliveira, cantautor y a Leonardo Croato, docente de la Universidad de la República en Montevideo ellos son algunos de los nombres de las personas que van a estar como invitados después va a haber ponencias, talleres, o sea, esto de la participación de los músicos prácticos va a haber instancias de formación y bueno, también vamos a tener relatos de experiencias de aula, de docentes y mucha música en vivo, como siempre caracteriza este encuentro que nos parece muy interesante priorizar eso la participación tanto de los estudiantes del instituto como de los docentes y los graduados en espectáculos musicales se va a abrir la inscripción a la brevedad así que bueno, ya la propuesta para el envío de participaciones al Congreso ya está abierta, ya está el 30 de junio y después más adelante se va a abrir la inscripción para los participantes como asistentes al Congreso